www.eldeportivo.com.co Así como el talento de James Rodríguez se está viendo desperdiciado en el Real Madrid, lo mismo pasa con Juan Camilo Hernández en América de Cali. Si es un jugador muy talentoso que llegó de ser goleador en el pasado torneo del A-B en el 2016 y a hoy está siendo uno de los jugadores suplentes, para eso nos lo trajeron cuando a principio de año los más grandes equipos, incluidos Millonarios y por supuesto América, se estaban peleando por ficharlo, lo trajeron al América, no ha jugado los partidos que a pesar de su corta edad él debería estar jugando, así que creo que ya es hora de que le den la oportunidad al jugador y dejen de desperdiciar ese talento teniéndolo sentado en la banca, porque es un jugador que merece la titular, que merece estar con el equipo y tener muchos más minutos, al fin y al cabo para eso lo trajeron a América de Cali.